La imagen de mi madre, mi gran amor Un cariño incomparable, siempre nos unió Es mi mujer sagrada, Verónica El milagro en tu mirada, no se olvidará Desde el cielo llegó Una estrella nació Muy querida y respetada Una dama iluminada de verdad Y aunque sea tan cruel el tiempo Y aunque pase tan violento Yo te llevo tan adentro Que ni la muerte nos separará No nos detiene Jamás mi amor Seguirá Jamás mi amor Jamás mi amor Jamás mi amor Me dijo que en la vida hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mis sueños adorarla por una eternidad Volver a ser el niño de ese tiempo atrás Desde el cielo llegó Desde el cielo llegó Y aunque pase tan violento Yo te llevo tan adentro Que ni la muerte nos separará Que ni la muerte nos separará Que ni la muerte nos separará Jamás mi amor Mi amor Seguirá Seguirá No, no, nunca seguirá Muchas gracias Muchas gracias Disculpe, disculpe